Esa imagen postretiniana, ese punto de luz en el centro, lo que tienes en el centro, cuando se te mueva lo vuelves a llevar al centro hasta que desaparezca, eventualmente desaparece y estás digamos mirando hacia adelante pero no hay más que si quieres un fondo uniforme, donde no hay ninguna luz distintiva en el centro cuando desaparezca, tú sigues haciendo como que miras hacia adelante haciendo como que miras hacia adelante y te quedas mirando hacia adelante así como un minuto aproximadamente y normalmente reaparecerá, reaparece el puntito y puedes reaparecer de otro color, con otra forma, más grande, más pequeño, incluso en negativo es decir, puede aparecer un puntito negro rodeado de un color más claro o una luz más clara cuando reaparezca, pues nada, reaparece, sigues mirando ese puntito hasta que desaparece ese puntito otra vez y te quedas de nuevo mirando hacia adelante y pasa un minuto aproximadamente y no ha reaparecido ningún puntito cuando pase eso, vuelves a abrir los ojos, vuelves a mirar la vela y vuelves a quedarte mirando la vela 3-4 minutos y cuando han pasado los 3-4 minutos que llevas de mirar la vela cierras los ojos otra vez, vuelves a mirar hacia adelante vuelves a mantener el puntito en el centro hasta que desaparezca y cuando desaparezca sigues mirando hacia adelante durante un minuto aproximadamente por si reaparece, si no reaparece, abre los ojos y mira la vela y si reaparece de nuevo te quedas mirando el puntito hasta que desaparezca y de nuevo te quedas mirando hacia adelante otro minutín por si reaparece y así sucesivamente, ¿entendéis un poco el ritmo? es decir, primero pranayamas, 4, 16, 8, 6, después abrimos los ojos, miramos la vela 3-4 minutos, cerramos los ojos, miramos el punto hasta que desaparezca cuando desaparece el punto lo mantenemos siempre en el centro cuando desaparece seguimos mirando hacia adelante por si reaparece si reaparece lo seguimos mirando, cuando desaparezca seguimos mirando hacia adelante ya no ha reaparecido, vuelvo a abrir los ojos, vuelvo a mirar la vela 3-4 minutos, vuelvo a cerrar los ojos, vuelvo a mirar el punto si hacéis dos ciclos de mirar vela, mirar punto normalmente haréis una meditación de entre 16 y 20 minutos entre 15 y 20 minutos si hacéis tres ciclos será una meditación de entre 20 y 27 minutos entonces digamos entre 2 y 3 ciclos pero si hacéis una meditación más cortita pues solo un ciclo, mirar vela, mirar punto al terminar 1, 2 o 3 ciclos de mirar vela, mirar punto volvemos a hacer pranayamas 4, 16, 8 en vez de 6, 3 entonces no sé si lo escribo por si acaso lo escribo para que quede por escrito pero acordaros, es fácil yo ahora prefiero no dirigirla podría dirigiros y decir, pues ahora mirad la vela pero cada uno no hace falta, no cada uno lo hace a su ritmo porque unos hacen los pranayamas más despacio otros más deprisa otros les duran más el punto otros les duran menos y es mejor que cada uno encuentre su ritmo lo escribo para que lo tengáis claro no sé si lo escribo no sé si lo escribo ¿te puedo dar una mano después? no sé si no sé si lo escribo no sé si lo escribo si? no sé si? ¡Cuidado la vela! Bueno, sí, ahora ponemos, ahora nos ponemos, voy a simplemente escribir esto, para la llama. 4, 16, 8, por 6, con los ojos cerrados, por 6, abrir ojos, mirar vela, 3, 4 minutos, cerrar ojos, mirar, punto, manteniendo en el centro, hasta que desaparezca, y cuando desaparezca, durante al menos un minuto, miras hacia adelante, porque normalmente reaparece, si no reaparece, pues abre los ojos de nuevo, y mira en la vela, y esto es, esto serían los ciclos, entonces haces, ahora vamos a hacer, ahora yo voy a dar el final, voy a cantar el Lom Shanti que hago, que canto para, lo hago para, en vez de decir que ya se acaba la meditación, pues hacerlo de una forma dulcecita, porque se quiere salir de las meditaciones de forma dulce, nunca se sale de una meditación de un brinco, sino poquito a poco, sales poquito a poco, de hecho si saltas de un brinco de una meditación, te puede dejar un mal humor de fondo, que luego no te dura todo el día, o sea que es poco aconsejable, sales suavecito, y entonces cuando me doyais cantar el Lom Shanti, estéis donde estéis, cerráis los ojos, y hacéis Pranayama, porque después de hacer 2 o 3 ciclos, pues de nuevo hacemos Pranayama, 4, 16, 8, por 3, 6, 7, 8, 9, 10, podemos o hacer 2 círculos, o hacer 1 círculo, aunque nos va a quedar lejos la vela, vamos a ver como podemos hacer, what do you think, 2 círculos, or 1 círculo for everybody, 1 círculo, bueno pues entonces, vamos a hacer, la pongo aquí en el medio, y vosotros tenéis que mover la silla, claro, la vela la dejamos aquí, y cada uno que se busque, pues para estar delante de la vela, yo la voy a poner un poco, pues a una distancia que más o menos, a algunos les quede un poco alta, y a otros un poco baja, yo creo que esa está bien, ¿eh? Bueno, vamos a buscar una silla, si no lo quieran, ¿eh? A la mitad de la vuelta, voy a poner una silla y 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 si solo vosotros os movéis, y si no nos lo va allí, ni si no los conozco, como queráis, ahí estás un poquín debajo de más, sí, ¿qué podríamos hacer para que estuviera mejor? Mira, toma, siéntate aquí, que te puedes sentar seguro, así como me siento yo, y ahí me tropega, cómoda. Buscar sillas, lleno de trasmasa. Pues sí. Yo estoy pasando en mi otro. Ahí estás muy bien. Sí, si no me cojo una silla, ¿eh? Sí, estáis. Sí, estáis. Sí. Sí, estáis. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Esto es tú? No. ¿Esto es tú y él? Sí, gracias. Tú cierras y no lo hacen. ¿Quién tiene un mechero? ¿Alguien tiene aquí un mechero? En la calle tengo yo. Espera, espera, voy yo, voy yo, voy yo, tranquilos, tranquilos. Aquí en la poñata está, bueno, en la cocina hay muchos. Voy yo por un mechero. Gracias. Esta te despierta mucho, esta meditación me despierta mucho. Yo cuando estaba, yo no sé nada, yo ahora mismo me estaba durmiendo. Es que me espalda la lengua. Bueno, os hago un recordatorio final. Pranayamas, 4, 16, 8, 6, con los ojos cerrados, abre los ojos, te quedas mirando la vela y ese es tu objeto, el único que existe para ti. Cierra los ojos, el punto, abre los ojos, la vela, cierra los ojos, el punto, hasta que diga el hombre santí. ¿De acuerdo? Pues ahora, apago aquí.